Retomamos las noticias internacionales, solo había que interrumpir, era la noticia del momento. Sí, vamos a cambiar de tema, sí, porque hoy Maca se determinó con todas las especulaciones que habíamos escuchado en el último tiempo sobre si el príncipe Harry iba a ir o no a la coronación de su padre. Y hoy día ya se confirmó por parte del Palacio Buckingham que va a estar presente ese día, aunque lo va a hacer solo sin la presencia de Meghan Markle. Imponente y romántica como hace 963 años, la abadía de Westminster ya está lista para hacer escenario de una nueva coronación el próximo 6 de mayo. Ceremonia que esta jornada despejó una de sus mayores dudas. El Palacio de Buckingham confirmó que el príncipe Harry estará presente en la coronación de su padre. Va a ser muy rápido, él no se va a encontrar suponemos con su familia en privado, recordemos que él hace muy poquito, a principios de marzo fue precisamente al Reino Unido por un tema de una demanda que tiene contra un periódico a declarar y no siquiera ahí se juntó con su padre o con algún otro miembro de la familia real. Muchos había especulado porque desde que el hijo menor de Diana publicara sus memorias, no ha vuelto a tener ningún tipo de acercamiento con Carlos ni su hermano William, a quienes dejó mal parados tras la publicación del libro y una serie de entrevistas televisadas donde contaba, a su modo de ver, los incómodos momentos que pasó siendo parte de la familia real. Me gustaría recuperar a mi padre, me gustaría tener a mi hermano de vuelta, por el momento no los reconozco, tanto como ellos probablemente no me reconozcan a mí. El texto titulado En las sombras ahondaba en el rechazo que sintió por parte de su familia tras comprometerse con Meghan Markle, actriz divorciada y de origen afroamericano. Dice que miembros de la realeza como la reina Camila usaron sus contactos con la prensa inglesa para atacar a su esposa. William nunca trató de disuadirme de casarme con Meghan, pero expresó algunas preocupaciones desde el principio y dijo, esto va a ser muy difícil para ti. Y todavía hasta el día de hoy no entiendo realmente a qué se refería, pero tal vez, ya sabes, tal vez predijo cuál sería la reacción de la prensa británica. Tras ventilar las polémicas familiares, muchos creían difícil que Harry se hiciera parte de la coronación del rey Carlos III, a pesar de haber sido invitado junto a Meghan. Él aceptó la invitación, pero llegará solo. Meghan Markle optó por quedarse en su casa en Estados Unidos. Tenemos que no ser demasiado críticos. Y recuerda que Harry es solo un ser humano, como cualquier otra persona. Y recuerda la situación con su madre y todo eso. No tengo nada en contra de él. Según relatan los medios ingleses, Meghan Markle habría justificado su ausencia de la ceremonia, pues la fecha coincide con el cumpleaños número 4 de su hijo Archie. Él y la pequeña Lilibet no estaban invitados a la coronación, un evento que también tiene un componente diplomático importante, donde Reino Unido busca acercar a la de la influencia mundial que asegura aún tener. Porque no es por ellos. La coronación es una simbología del reino y es el reino el que ellos representan con esta ceremonia. Coronación a la que asistirán miembros de otras familias reales del mundo, celebridades y líderes mundiales. Aunque el presidente de Estados Unidos ya anunció que no irá. En su reemplazo asistirá la primera dama Jill Biden. Celebraciones que se vivirán durante tres días a partir del 6 de mayo. ¡Gracias!